Otro de los artistas que admiro mucho también, Luis Miguel. Eso que dice. Y ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si Dios está mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Inculpable o no, que le puedo ser ya. Miénteme, como siempre, por favor miénteme. Necesito creerte. Convéneme, miénteme, con un beso, que parezca de amor. Necesito quererte. Culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada. Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Convéneme, con un beso, que pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a depender? Convéneme, miénteme, con un beso, que parezca de amor. Necesito quererte. Convéneme, miénteme, todo un beso, que parezca de amor. Necesito quererte. ¿Culpable o no? Oh, 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 oh. ¡Gracias! Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ambiente, diferente a las de amas Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si bienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo así, jugando a enamorar Validosa, caprichosa, irreal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si bienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si te tengo, no sé si bienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si bienes o te vas No sé si bienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si te tengo, no sé si bienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si bienes o te vas